El perico es el ternero rico ¡Ay, mire, comadre! ¡Qué bien he echado a perder esta en la huerga! ¿Cómo la habrá hecho? ¡Ay, cobarde, qué impade! Antes de mí también, ya era tres coches de importación ¿No andará con nuestro jefe Vicente? Porque a su marido lo veo como que le está creciendo la frente ¡Un bonito coche! ¡Aún me fue! ¡Mi coche se lo debo al perico millonario! ¡Ay, Vicente! ¡Ay, hombre! Fue el perico y hay que tenerlo en mente ¿Quiere hacerse rico? ¡Con el perico! ¡Gracias!